Mis amigos de María Visión y TV San Juan, soy el padre Francisco Escobar Mireles, padre Pancho, para ustedes estaremos transmitiendo algunas cápsulas de reflexión acerca de San Juan de los Lagos, sus valores y su historia. Hoy estamos aquí en la cuna de San Juan de los Lagos, en la puerta de lo que fue la antigua ermita del hospital, allí donde los misioneros, Fray Miguel de Bolonia, llegara con la imagen de la Virgen en el hospital de la Purísima Concepción de María. No había sido definido el dogma, pero era una devoción muy extendida en España y también en la Nueva España. Los misioneros andaban refundando los pueblos que antes de la guerra del Mixtón se habían podido desbaratar para poderlos evangelizar. Y es donde posiblemente le dan el nombre que nos habla el padre Tello de San Juan Bautista de Mezquititlán, aunque en los documentos aparece con otro nombre, como pudieron ver las investigaciones del padre Bobadilla y que tiene el profesor Pepe Martín. Bien, aquí en este lugar pues deja la imagen, que era un hospital, un hospital era una institución para hospedar, como dice la palabra, hospedar a todo el que no tiene techo, enfermos, viajeros, personas que no tienen casa y necesitan por un tiempo la atención. Y se les da desde la atención de medicina, de aseo, de confesión y atención espiritual. Estos eran los hospitales de las doctrinas en las cuales de paso los misioneros procuraban brindar los servicios religiosos. Si eran sacerdotes, pues como sacerdotes. Aquí es donde por lo tanto aquel día de 1623 se tendría el milagro de la cirquerita, cuya difusión en toda la república atraería los peregrinos, que ya desde ese año, 1623, comenzarían a llegar a este pequeño pueblo de indios, 18 familias indígenas, claro, como entonces, que si tomamos un promedio de 10 personas por familia, posiblemente fueran pocos, pues era considerable el número de habitantes, aunque pues con su pobreza en casas de zacate, pudieron hacerle esta ermita a la Santísima Virgen María, una ermita también de techo de zacate, de adobe, pero con mucho amor donde estaría la imagen. Primero en el altar principal, después una vez desgastada, en la sacristía, que es de donde la india María Lucía la toma para ponerla sobre el pecho de la niña y hacer una larga y prolongada oración mientras iban por el párroco de Jalostotitlán para que realizara los funerales. Y la niña revive, ante el prodigio de tantos, ellos, los volantineros, quieren llevar la imagen a restaurar a Guadalajara, unos personajes misteriosos llegan a la hospedería donde ellos están y les entrega la imagen restaurada al siguiente día, sin cobrarles nada y sin que ellos supieran quién había sido. Por lo cual la tradición habla de que fueron los ángeles quienes la arreglaron. Y aquí pues nacería San Juan, estamos en la cuna de San Juan. La mayoría de peregrinos visita el santuario, el tercer santuario. Tal vez pocos se dan cuenta que aquí en este lugar, donde después se tendría un pocito cavado, para que los peregrinos pudieran beber agua y tantos lograron, a través de esa agua, curaciones, conversiones, calma en momentos de dificultad y también liberar sus casas de las maldiciones posibles que ellos sentían que tenían. Bien, mis amigos, gracias por permitirnos esta comunicación. reflexionemos, porque la reflexión es importante. Nuestra vida sería muy superficial, a eso nos invita el ambiente, si no ponemos un poquito de nuestra interiorización de los datos que recibimos y sobre todo cuando los comparamos con la luz del Evangelio, nuestras convicciones y lo que nuestra conciencia nos está indicando. ¡Gracias!